¡Corre, boludo! ¡Conche! ¡Tomá! ¡Tomá! Mi vieja una vez me dijo Nunca tomes decisiones importantes después de la una de la mañana La verdad que soy más de hablar que de escuchar Pero debo confesar que esa noche debería haber cerrado un poco el orto La verdad que soy más de hablar Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gusta la chica Acá de siete días creo que dormimos cuatro ¿Qué? ¿Qué? Creo que dormimos cuatro Acá de siete días creo que dormimos cuatro ¿Qué? ¿Qué? Yeah, yeah, yeah Sabe que me motivo, vengan puta la derribo Mi estilo está cargado como lo ha hecho el colectivo Acá no importa Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!